A todos mis amigos y a todos mis seguidores en redes sociales, quiero invitarlos para que me acompañen en esta esfera de las flores de la ciudad de Medellín. Estaré en el corregimiento del San Cristóbal a partir de las 8 y 30 de la noche y estaré con mi mariachi en el parque principal. Y también estaré en la fiesta de la pereza del municipio de Itagüí, en el barrio La Gloria y en el barrio El Yarumito, el 7 de agosto. Estaré esta noche en estos dos tablados para que me acompañen o para los que quieran estar compartiendo conmigo en este día o en estos días de ferias. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande de parte de David Surrego, la voz ranchera de Colombia. Aquí estoy presente a todos, un abrazo.